Música Yo soy Lantara y sueno igual que una malta, solo que mis cañas están en una sola fila Yo soy la zampoña cromática, la más usada por este canal A diferencia de la zampoña común, no solo tengo una, sino tengo todas las escalas musicales Es decir, puedo tocar lo que sea Música Y yo soy el rondador, soy muy diferente a las otras zampoñas, pues trabajo con escalas pentatónicas Y me usan comúnmente para sanjuanitos Música Eso es todo Si conoces algún otro tipo, déjalo en los comentarios Síguenos para más contenido Un abrazo musical Adiós Música